La Asociación de Volleyball de Pérez Celedón, Aso de Volpe Z, realizará la actividad denominada PZ Summer Camp, que es un intercambio cultural y deportivo colegial entre el ISEUNESCO, el Lincoln School y Pan American School. La parte deportiva es un torneo de voleyball femenino que se jugará en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General, los días sábado 12 y domingo 13. Las instituciones que visitan el cantón sufragan todos sus gastos. El Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad estarán colaborando con el uso de las instalaciones y algunos otros rubros. Como una actividad adicional, la Federación Costarricense para Voleyball, voleyball para personas con capacidades motoras reducidas en el tren inferior, realizará el Sába un taller para profesores de educación física y público en general, en donde enseñarán las técnicas básicas del deporte. Además, el domingo antes de la final del torneo de voleibol, la Selección Nacional de Paravolebol dará un partido de exhibición en el cual participarán jugadores y jugadoras del cantón. Como un recuerdo de la actividad, se estará confeccionando una camiseta que tiene un costo de 7 mil colones y si alguien desea tenerla, se requiere un compromiso de pago y la talla respectiva. Si se le envía, también la muestra de la misma. Para más información, pueden comunicarse con la Asociación de Voleyball de Pérez Celedón.